Mireia, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Crees que no me da vergüenza que estés aquí vendiendo tus amorosos trapos? A ver si solamente hago esto para poder llevarte comida a la casa Ay, comida, mi comida, ya estoy harta de que me digas lo mismo No quiero dinero para comer ¿Y qué es lo que quieres? Quiero que me des dinero para operarme mis senos Ay, Dios mío, para operar Es que los quiero más grande Ay, no, 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 mira, tú no necesitas operarte, de verdad, tú estás bien así No estoy bien Si es que mira a ver cómo le haces, ¿sí? Y quiero dinero Bueno, no tengo dinero, lo siento ¡Corto! Yo quiero conseguirme un novio rico para que me dé todo lo que yo necesito Dame dinero, te estoy diciendo Yo dije que no tengo dinero para eso Ah, ¿no tienes dinero y esto? A ver Mireia, eso es para mi tratamiento, tú muy bien sabes, mira cómo estoy A mí no me importa Cuando nuestros padres murieron, tú te quedaste a cargo Es decir, que tú tienes que darme todo lo que yo Y por estar trabajando para ti, mira, hasta me enfermé No me importa Y no te importa nada, la verdad No, no me interesa Y deja de ser tan mentiroso, ¿sí? Que teniendo dinero me dices que no Mírame si me gusta todo el dinero de la operación, ya te dije Señor Sí, Dios Disculpen ¿Cuánto le debo por esto? Por motivo del especial eso son Perdón 20 dólares Bueno Pues mire Y discúlpeme por lo que acaba de presenciar Tranquilo, mire, yo quiero regalarle esto Pero, ¿cómo así? Si solamente son 20 dólares Sí, pero escuché que está enfermo y tiene que comprar su tratamiento y eso Y vi como ella le quitó su dinero Mira ¿En serio? Sí, sí Espero que Dios lo sane de su enfermedad Bueno, estoy bastante agradecido, de verdad Creo que me está dando una gran ayuda con esto No me agradezca a mí, agradezca a Dios ¿Pero lleves algo más? No, no, tranquilo, con esto está bien ya Bueno, pues muchas gracias, señor Que tenga buen día Pase buen día Gracias Ya vuelta el cuchitrín este Yo estoy harta de vivir en la miseria Yo necesito un novio, ni eso consigo Pase que Dando me está mintiendo cuando dice que está enfermo Además, yo no le estoy obligando a que trabaje para mí Eso es algo que él tiene que hacer Porque si nuestros padres murieron Él tiene que hacerse a cargo de mí Y de mis necesidades Y mis necesidades por ahora son Mi operación Pero ahora que recuerdo El médico que tenía un dinero guardado para su tratamiento Pero ese dinero yo lo necesito más que él ¿Dónde lo tendrá? ¿Qué más escondes este nando? ¿Y no que no? Buen pendejo Yo creo que con esto sí pago mi operación Además, lo mismo es prioridad Disculpe, señorita Pero es que vengo a hacer una cirugía, ¿sí? Lo más pronto posible Sí, no se preocupe ¿En cuánto está eso? ¿Puedo agendarle una cita para el día miércoles con el doctor? No, no, espere No, no Es que no es para el miércoles Yo lo necesito hoy Necesito ya Tener mis senos grandes Estoy Desesperada Es que Dígame en cuánto anda eso, ¿sí? Eso no me está entendiendo Tengo que agendarle una cita primero A ver qué va a decir Señorita Le estoy diciendo que no puedo salir de aquí sin mi operación Tiene que ser hoy Por favor, mire Si es por dinero, mire Aquí tiene, ¿sí? No, no Ya entiendo su caso Y mire Tengo algo más, sí, mire Mire Por favor, sí Tiene que ser hoy Tiene que ser hoy Pues claro Yo no puedo permitir que usted se vaya sin su cirugía Usted tiene que salir rejele ¿Verdad que sí? En este pasillo, en el fondo Usted se siente y espérate tú Ay, muchas gracias Ay, aún me duelen Pero no me importa Porque quedaron divinos Ay, sí Por fin Ya le voy a dejar provecho Claro que sí Ay Pero es que están Hermosas Mireya Sí, hermano A ver, de casualidad Tú no has visto un dinero Que tenía ahí en la recámara ¿Un dinero, no? Además, sabes que yo no entro a tu cuarto ¿Se te olvida? Sí, pero lo que pasa Es que Se me perdió un dinero ahí Que es muy importante No, no lo he visto Mire, ese dinero es para yo pagar la renta Y también para mi tratamiento Y ya va un día Que no me lo tomo Y si no me lo tomo ahora Me voy a poner muy mal Bueno, pues si te sientes tan mal Ve y acuérdate Ay, a ver Tú no tienes ¿Para qué me lo prestes? Ay, yo ¿Y dónde yo voy a tener dinero? Tú sabes que yo no trabajo Además, quien me da dinero eres tú Y últimamente Ni para eso sirve Pero ponte a trabajar, por favor Para que me ayude De verdad necesito de tu ayuda Estoy muy mal ¿Yo trabajar? No, mi amor Yo no nací para trabajar Yo nací para encontrarme Un hombre que me mantenga Y me dé Todo lo que yo necesite Así es que Ya deja de molestarme ¿Sí? Dios mío ¿Dónde yo habré puesto ese dinero? ¿Se lo robaron? No, no, no Es ahora Dios mío ¿Dónde yo lo dejé? Porque con esta cabeza así de loca Déjame ir a buscar Disculpa ¿Tú eres señor de verdad? Sí, sí Mireia Hola Por fin nos vemos Todo un placer Gracias Oye, pero Discúlpame que te lo diga Pero te ves algo más Rica en persona Y disculpa el atrevimiento Sí, bueno Es que me hizo algún Pequeñito retoque Interesante Y dime ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Pues te he dicho Yo prefiero que hablemos de ti ¿No? Ah, bueno Así a mí me gusta Por tirar el cine Y me gusta la playa también ¿Gas algo? Perdón, disculpa Es que a veces me distraigo ¿Me decías? Que me gusta ir al cine Y también me gusta la playa Eso está muy bien Hola, disculpa Aquí les dejo los menú Por si quieren ordenar ¿A qué tal? Gracias Perfecto Oye, mientras tanto Vamos a querer dos bebidas Refrescantes Por el calor Por favor Está bien No hay problema ¿Algo más? Bueno, pues Disculpa el atrevimiento Pero no sabía que Aquí había Miseras de De tanto visual Así como Tan bonitas Como tú Muchas gracias Todo un placer Oye, me preguntaba Si luego de tu turno Estás disponible No sé Tal vez podríamos salir a cenar No sé Bueno Tendría que mirar mi agenda Bueno, está bien Me dejas a ver Permiso Perfecto A ver ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Por qué no le hace A la mesera Si estás conmigo? Pues En primer lugar Tú y yo ni siquiera Tenemos ningún tipo De compromiso O sea, no somos nada Y yo simplemente Estaba siendo amable No veo Que tiene de malo Sí, pero yo creo Que tú tienes que respetar Creo que debiste Esperar a que yo me fuera Para decirme todas esas cosas Sí, claro A ver Ya tienes que ¿Sabes qué? Dejar de fingir Porque a legua Se nota que tú eres Una de esas mujeres Interesadas Que solamente le gusta el dinero ¿No? Así que dime ¿Qué cantidad Te tengo que dar Para que cierres Esa boquita hermosa? ¿Te parece así esto? Dime Yo creo que Tú estás confundida ¿Ah, sí? Yo no soy Ese tipo de mujer Además Yo busco un hombre Que me respete Y no necesito De asqueroso dinero Pues suerte Consiguiéndolo Y por cierto No te quedaron tan bien ¿Eh? Porque Ni siquiera son dos melones Parecen dos limoncillos Todos los hombres Saben cuáles Brandon Pero ¿Tú qué haces aquí? Estoy mal No tengo ánimos Ni siquiera de parar A ver Pero Tú tienes que estar Vendiendo tus Sus cosas Con ropa Y eso, ¿no? Sí, hermanita Pero es que No puedo pararme Y necesito de Un tratamiento Para poder Mejorar Y si no hubiese sido Porque alguien Que haya llevado Ese dinero No sé cuál fue El ingrato Que se lo llevó Muy bien Me lo dijo El doctor Que necesito De tomármelo Pero Ya ves Mi hermanita La verdad Es que Te pido perdón ¿Pero por qué? Pues no haber Podido darte La vida Que tú te mereces Ya vi Que soy El peor hermano No Brandon No digas eso Que haces Del mejor hermano Que la vida Me pudo dar Yo Me voy a reunir Con nuestros padres Y desde allá Junto con ellos Te voy a cuidar No No digas eso Sí, mira No te preocupes Yo voy a hacer Lo posible Para conseguir Tus monijanos Pero No te puedes morir ¿Sí? ¿Cómo tú lo vas a conseguir? Sí, hermano No Eso Eso no importa Pero aquí El que tiene que Perdóname Yo soy tan injusta Contigo Tú siempre me has dado Todo lo que yo te pido Perdóname Sí Y no te preocupes Mira Quédate tranquilita Que sí Yo Yo voy a ver Cómo le hago Para conseguir Tus medicinas Pero Vamos a salir de esto Si no te preocupes Sí, buenas Es para decirle Que cuánto cuesta La mezcla De yeso con slime Es que queremos Ahorrar un poquito De dinero Disculpa Señorita Es que Necesito que me devuelva Mi dinero ¿Sí? No podemos hacer eso Bueno Yo entiendo que Tienen que quitarme Mis implantes Pero de verdad Yo necesito que me regrese El dinero Esto es muy urgente Sí, por favor Señorita Es que usted no entiende No podemos hacer eso Porque esto además Es una clínica ética Y usted no puede Ponerse en cirugía Al menos En seis meses Ay, no Es que yo necesito Ese dinero Es que Mi hermano Está muy enfermo Entonces Necesito comprarle El tratamiento Para que no Se me muere Por favor Bueno Con más razón Usted lo que debería Es sacarle provecho A esos implantes ¿Cómo no usted Me entiende Lo que le quiero Dejar dicho? Ay, no, no ¿Qué voy a hacer? Pues, mío Hola, señora Con permiso Déjame un momento Solas Con la señorita Señorita Si no escuché mal Bueno Me presento primero Soy el señor Ronald Pimentel No sé si se acuerda De mí Bueno Yo estuve Por la tienda De su hermano El otro día Y usted llegó ahí ¿Ya se acuerda? Sí, lo recuerdo, señor Bueno Que escuché Que quiere Que le devuelvan Su dinero Sí Lo que pasa es que Ya yo le expliqué A la señorita Pero ella no me quiere Devolver el dinero Ese dinero Yo le decía Para el tratamiento De mi hermano Porque él estaba En van Entonces Él tenía un dinero Y yo se lo cogí Para pagar la cirugía Sabe que su historia Se parece a algo Que viví en el pasado ¿Ah, sí? Sí, bueno Pues le cuento Mi madre estaba Muy enferma Y yo era un jovencito Que lo que quería Era estar a la moda Y eso Y bueno Ella tenía Que operarse Y tenía un dinero Ahorrado para eso Y yo lo tomé Y me compré Un auto ¿Sabe qué pasó después? Pasó lo peor Hoy en día Mi madre no está conmigo Y de verdad Que todos los días Lamento mucho eso Y al escucharla Me dio nostalgia Su historia Y bueno Quiero ayudarla ¿Cuánto fue Que pagó Por la operación? 5 mil dólares 5 mil Mire Aquí Hay 5 mil dólares Y un poco más Venga Tómelo Pero Para mí Tómonos Sí Porque Dele gracias a Dios Que usted se dio cuenta Tiempo de su error Y bueno Lo está admitiendo Espero que Su hermano Sí pueda Resolver Y ponerse bien Con ese dinero Sí Yo se lo agradezco De verdad Ya por fin Voy a poder Comprar Las mediciones Que necesita Mi hermano Pero Entonces La devolución De mis implantes Cómo lo vamos a hacer Cómo le voy a tener que pagar No, no, no Tranquila Tranquila Ya eso es para usted No se preocupe Vaya y resuelva Que lo importante Es que Pudo recapacitar Muchas gracias Muchas gracias Que yo se lo pague Muchas gracias Por fin llegaste Sí hermano ¿Cómo te sientes ahí? Estoy mejor Gracias a ti Aquí está Todo el dinero Que hizo Es para ti No, no, no Solo trabajaste tú Ese dinero Te pertenece Sí, pero de ahora en adelante El dinero será para ambos ¿Sí? Sí, pero tú lo puedes administrar Porque ya Tú lo sudaste Y de verdad Que me alegro bastante De que Te haya ido muy bien Y es que Yo quiero pedirte perdón Por lo del dinero Sí, ya eso quedó en el pasado Manita Y lo mejor fue que tú Ya entendiste Y recapacitar Sí La verdad es que De ahora en adelante No va a faltar nada En la casa Porque yo me voy a hacer cargo De todo De pagar De estos Sí, pero además Tú estás enfermo Y tienes que recuperar Sí, pero mientras lo hago Tú estás trabajando Y no me voy a quedar A verte solamente Somos hermanos Y debemos de ayudarnos Muchamente Sí, desde ahora Seremos un equipo Y de verdad Me alegro De que me hayas dado La confianza de nuevo Te lo agradezco Gracias